Está Luciano llegando, a ver. Luciano, ahí llega todo el elenco del beso. Hola Lu, ¿cómo estás? Contame Lu, queremos saber cómo estás. Vimos el posteo de Flor en Red, estamos en vivo para la AM. ¿Qué me podés decir? Un cachito. Felicidades por las nominaciones Lu. Ahí está, buena onda. Bueno, ha entrado Luciano, todo el elenco. Ay, por favor. Sabemos.